Muy buenas gente, soy Bambejota98 y hoy estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Bueno, un nuevo vídeo de Pokémon, o sea, lo hago de Pokémon, o sea que Hoy vamos a subir un vídeo del juego de Pokémon, el Hack Room de Pokémon Más difícil de la historia, se supone que nadie se lo ha pasado y tal Yo la verdad es que he estado viéndolo y sí que tiene pinta de difícil Es un Hack Room del Pokémon Emeralda, se llama Pokémon Run and Ban Voy a leeros las características de este juego Mecánicas hasta la generación octava, hasta la octava generación Pokémons hasta la octava, vale, hasta acabar Vale, se ve que aquí han cambiado el mapa, han cambiado la ruta de cómo avanzar en el juego Han metido los campos, los campos de hierba, los campos eléctricos, creo que todo eso lo han metido Las megas, han cambiado el método de obtener los legendarios Más mochila, movimientos de huevo, creo que han puesto que los puedas aprender normal No necesitas enseñarle MTs, porque creo que eso te lo enseña una chica que está en el centro Pokémon Creo que eso es bastante recurrente en los Hack Rooms Han quitado los CVs, que eso me parece un cambio bastante tocho Sería como en el Arceus, que por ejemplo en el Arceus sí que solo hay IVs que se pueden subir, ¿sabes? O sea, pero yo imagino que aquí ya estarán los 31, no estarán esos 10, estarán 31 Y también he visto que desde el principio te dan repelentes y caramelos raros, desde el principio O sea, que eso es una puta locura, en verdad Ah, y también han mejorado la Pokédex, la Pokédex se ve que te da la localización exacta de todos los Pokémon Y está como mejorada, ¿no? También antes de empezar, deciros que no voy a hacer ni Nuzlocke, ni Hardlock, ni nada Porque si se supone que es el juego más difícil del mundo, si yo no me he pasado ningún Hardlock, ni Nuzlocke, ni nada de lo que he hecho Realmente, tampoco he hecho muchos, y he hecho en torneos y tal, y no me ha llegado a pasar ninguno Así que nada, eso vamos a estar simplemente testeándolo, probándolo Y si mola, pues ya haremos ahí una buena serie o lo que sea Así que, vamos allá Vale chicos, pues estamos ya aquí en el Pokémon Run and Ban Antes de nada, decir que mi idea sería estar hasta la primera medalla, ¿no? Pasarme el primer gimnasio y hacer el vídeo hasta ahí También iré poniendo un contador de muertes, porque yo imagino que eso sí que será interesante, ¿no? De ver cuántas veces muero hasta conseguir la primera medalla Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar este juego Está en inglés, es un poco una putada, pero bueno, no pasa nada Pues sale ahí el fucking saída ¿Qué coño estoy diciendo? Ve, y automáticamente se te cambia Eso sí que lo he visto Pones la mayúscula y ya pones la minúscula Si esto estuviese en el juego de verdad, tío, sería la polla Lo que pasa es que ahora con teclado, pues que te da igual, ¿no? Aquí estamos, honey Vale, están los bigordos aquí de mudanza Explotaos ¿Qué pasa, chavales? Voy a intentar poner el turbo lo menos posible Aquí, pues vamos a poner la Pokéballs ¡Oh! Es un relojito Yo no sé si me he dado cuenta o no Pero el relojito rosa es siempre rosa Pregunta, ¿eh? Pregunta Vale, sí Se están comiendo al profesor El profesor, ¿eh? Como, qué máquina ¡Eh! Un cizagún de galar, ¿eh? Vale, a ver con los sonidos iniciales Ginger, Piplup y Turwig Como el primer gimnasio Nada, es que a mí me gusta turbo y me voy a pillar turwig Ahora esto es la típica intro Vale, le vamos a poner nuestro primer motecillo Que nuestro mote, a saber cuál será, ¿no? Yo no tengo ni puta idea de cuál puede ser ¿Ves? Se cambia solo, tío Es que es la polla This should help making your journey and fun and not tedious Vale ¡Uh! Los caramelitos Los repelentes Vale, perfecto De puta madre Eh, yo imagino que estará capao Los caramelos hasta donde puedas Vale, vamos a subir las 10 Vamos a ser humildes, ¿no? Flash ¿Cómo que Flash? Vamos a ver qué Pokémon nos pueden salir por aquí Skitties Bueno, si me salen Skitties Toma, la super caña me han dado, ¿eh? Ah, pues mira, de puta madre Ahora después tendremos que pescar El combate contra quién es? Contra Torchic De puta madre, macho Es que de puta madre Porque luego el Torterra es tipo tierra Y le meto un terremoto al Blazic Y lo aniquilo, cabrón No sé si también me darán Pokéballs infinitas Yo creo que no Eso ya sería una exageración Eh, vale Ah, bueno Me han dado un 25, eh También te digo Vamos a capturar algún Pokémon, ¿no? Si el Cizagún de Galaxa sale por aquí, tío La verdad es que sería la polla También he visto que el super caña No hace falta que estés ahí Eh, timeando o tal Simplemente la usas Y te sale El Pokémon Que es un Timpone No quiero un Seismito Pero muchas gracias por la oferta Lo que tampoco sé Es si pueden salir Iniciales salvajes, ¿sabes? Eso estaría de puta madre Que pudiesen salir Iniciales salvajes No lo sé Pero ojalá Si salgan Porque a mí me gustaría tener un Un filo menos así De primeras, tío De momento solo Suski y Tifinions La verdad no Y Timpoles Mira, Cizagún de Galar De Galar Vale, eh La L La L creo que era esto, ¿vale? Nah, se escapa, tío Vale, bien Lo he capturado Cizagún de Galar Le voy a poner BGA Os voy a contar a lo mejor La historia de mi nickname Poquita gente lo va a saber Pero mi nickname viene por Billy Joe Armstrong Que es un cantante Vocalista de Green Day Este luego tiene el flow Así de Billy Joe Armstrong ¿Sabes? Porque como es así Luego salen así Tipo rockeros, tal Vale, mirad Esto es para subir los UVs a tope Y necesitas escamas corazón A ver, cambia la naturaleza Tres escamas corazón Vale, vamos a conseguir uno de agua, tío Vamos a ver Tentacool Tentacool me gustaría Pero no Y Skelps Es que los Skelps Tampoco me tiran para atrás, eh Ya nos saldrán aguas mejores Vamos a avanzar, tío Vamos a ver los combates Contra los entrenadores Yo no De momento No hemos tenido ningún combate así Contra entrenador tocho Vamos a ver que tal salen Vale, Puchiena Contra Cizagún Voy a ir a Rock Smash Que imagino que los Los aniquilo Es verdad No puedes cambiar Entre los combates Lo cual Pues Más difícil, ¿no? Vamos a pescar aquí Uy Uy, un Fletching Hostia Esto sí que lo quiero Hombre, quiero más el coche Y lo me quiero Pero un Fletching también lo quiero Vale, perfecto Lo conseguimos Conseguimos al Fletching La verdad es bastante fácil De momento Voy a poner al campo Porque Fletching es el puto pájaro Del campo Está guapo Que los juegos están Están actualizados, tío Yo no me esperaba La verdad Jugar con Fletching En el Emeralda Jugar con uno de mis Pokémon favoritos En mi juego favorito Es, vamos La hostia No sé cómo explicarlo A lo mejor Nos tenemos que pasar Este gimnasio El primero, ¿no? A ver, no creo El tutorial de captura No lo hemos pasado aún A ver que captura Captura algo bellaco Buah Un puto Rals de mierda, tío Esto es igual que la historia, tío Que captura algo bellaco Hay un metagroso O una mierda en eso A ver el Cizagón Uh, vale Los Magikar con bote De puta madre, la verdad Se ha ganado otro Magikar Hidrobomb Hidrobomba Tiene Y me ha aguantado con Con la cinta Focus ¿Qué cojones es esto, tío? He casados malos por la intimidad Uy, hostia Un Salasel, tío Es que también me gustaría Tener el Salasel, tío Si es que los quiero a todos Si es el contrario BJA Vale Rock Smash Me acaba de tirar atracción Se vuelve la primera muerte Hostia puta, tío Vaya tocadores de pelotas Vaya toca pelotas, tío Esta va a ser mi primera muerte Oye, de verdad Que me Me ha ganado un Una cabrona de mierda Simplemente Eeeh Enamorándome a los Pokémon, tío Esto es histórico, cabrón Vale, ahora yo Lo puedo capturar Perfecto Vale, venga Uno absorber más Menos mal que tenemos aquí El absorber Vale, perfecto Vale Reflejo Aquí, esto es lo que quiero Vamos a ver si podemos Derrotarnos a esta cabrona Vale, con colega ya Un absorber Imagino que Se va el catre Y yo que mal Que lo ve de que hayan cambiado eso Uy, ¿y esto? Pelada contra un Carvana Vamos a ver Poison Fang A tomar por culo Absorber y para casa Hostia, esto que pasa Que quieren joderme la vida o que Al campo con Aerial Ice ¿Qué ha hecho? Bell, ¿qué es eso? ¿Qué es eso y por qué me mete tanto? ¿Qué cojones? ¿Pero qué hace? ¿Qué ataque es ese, tío? Vale, ese Jute Yo imagino que me lo puedo cargar Confusión ¿Qué es ese, tío? Una Sasquatch Me lo cargo de puta madre Vale, esto es lo que necesita Que le han robado el package El paquete ese Me tiene que llevar ya Y tengo que hacer primero A lo mejor el gimnasio este de Pues entonces tenemos que cambiar La estrategia totalmente Ese Starling nivel 13 No creo que tenga que estar aquí La verdad Es como, fuck No voy a durar mucho tiempo aquí, ¿sabes? Me va a suipear, tío Me va a suipear por tontaina que soy, tío No, no me han funcionado las pantallitas esta vez Ya, me han reventado Hostia, que me he encerrado aquí Y si no puedo cargarme a este tío ¿Qué hago? A rocuda No, en la rocuda este me va a reventar también Eh, pero mete bastante él Salas el este Joder, no me jodas Que me he encarcelado aquí, tío Manda más cap Oh, manda más cap Menos mal Porque si no Me revientan Vale Ya tenemos a Fletchinder Vale, nivel 17 Colega creo que puede evolucionar Vale, aquí tengo a Grotel Joder, macho Pues menos mal, eh Menos mal que Me ha salido Por casualidad De decir Oye, y si mejoro aquí a Y si subo aquí de niveles ¿Qué pasa? Buenísimo, eh Me está tirando un poquito el carro Eh El Fletchinder, eh Uy, es de hielo Uy, la maura este me interesa Vale, vamos a entregarle la carta máximo Uy, abras aquí Seguramente Para Abra Habrá algún método Para conseguir a la Kazame A lo mejor A lo mejor no nos viene mal Un puto Abra, eh Tiene una puta bola Así de primera Y me la pela Le voy a llamar Pelobich Vamos Calabra ya, eh Voy a tirar aquí de super caña, tío Un Kindra no estaría mal Es verdad Cositas Vale, el cabrón este Si que es más feo que su puta Como he puesto el Pokémon Es el pobrecillo En un segundo, ¿no? Vaya Rustle he pegado Lo voy a llamar conformista Porque me conformo con él Así que De puta madre Y embote cada vez Tiene menos sentido Eh, ¿dónde? ¿Dónde estamos yendo? Pero ¿Qué cojones? ¿Me dejarán subir ahora? De nivel otra vez Vale No, no me deja subir de nivel Pues he dicho que voy a estar El primer gimnasio Pero es que no sé Todo lo que me está Lo que me están haciendo hacer Fake out La puta Se la ha cargado una ¿Por qué dices, cabrón? Ay, me mata, tío Esta creo que la voy a perder también, eh Me voy a comer una mierda, tío Me voy a comer una mierda seguro Voy a morir Water Pulse Water Pulse me aniquila Y otra Esta es otra que muero Me cago en la puta, tío Venga, vamos a por la revancha Aquí sí que te voy a Es que te voy a aniquilar como quiera, tío Me va a dar igual Es que me va a dar igual todo ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están follando a mi equipo? Hemos conseguido la revancha Nos han reventado ¿Cuál es el puto primer gimnasio, por favor? Estoy ya desesperado ¿Cuál es el primer gimnasio? ¿Qué me tengo que pasar, tío? Tengo que entregarle las piezas Que las piezas al tío este Madre mía, todos los eventos que nos están pasando aquí, tío? A ver Murkrow Tío Está muero todo el puto murkrow, tío Vale, Skrull, Aerial Ice Nada Y se cura con restos, tío Un Skrull curándose con restos Es que es un hijo de puta, macho Confusión lo confunde Se mete Perfecto Supersónico Y a joderle A joderle todo lo que podemos Y ahora puedo cambiar aquí Tranquilamente Infortunio Me cago en su puta madre, tío Nada, estoy muerto No, Kinesis ¿Qué hago? Tío, Kinesis Qué puerto gilipollas que soy, tío Vale, lo he quemado Lo he quemado No está mal Voy a ir con reflejo ahora Una puta polla, tío ¿Pero de qué vas, hijo de puta, tío? Me va a matar una puta tortuga, tío Es que esto es de coña Es que este me va a ganar otra vez Hostia, la confusión, eh Mete bien la confusión, por cierto Infortunio, claro No me puedo escapar de eso A ver, el Skrelp Kill Saku Es que me va a matar como quiera, tío El cadabro a lo mejor sí que se lo ha cargado de una, eh Absorbe Absorbe, hijo de puta Menos mal que sé que hay la confusión Vale, no sé por qué me ha sacado el berlip de este Pero gracias, ¿no? Smog para intentar envenenarlo Vale, lo envenenamos Se cura Hijo de puta Pues ahora no te vas a curar, cabrón Este no lo puedes hacer en infortunio, máquina A ver, al arido Súper efectivo Waterpulse Nada, fuera Menos mal Menos mal, eh Nos han costado unos cuantos intentos, eh Pasarnos esta puta Este puto combate de mierda, tío Voy para atrás Voy para adelante No sé No tengo ni idea, tío ¿Verdad? 16 Bueno, 16 no es mucho nivel Me va a matar, eso sí Tío, pero Es que se curan todos Todos los entrenadores tienen vallas Y tienen mierdas con los que se curan, tío Tío, tienen todo De todo De todo De todo, tío No puedes matarlos Porque Se van a curar Y si no Yo qué sé Sale Dios, tío Y le dice Toma, cúrate Cabrón Esto es historia, tío Vale, tenemos aquí el Leinun de Galar ya Tengo que pasarme a este gimnasio ahora Ah, ahora sí puedo pasar Vale Primer gimnasio El de Ciudad Azuliza Después de cada pelea en el gimnasio Se me cura automáticamente Hostia Combate dobles, eh Un puto terremoto se ha clavado El hijo de puta ese Y nos ha reventado a todos Opinen de eso, gente A Muriri lo podemos matar de una Y aquí una confusión Me va a matar al puto Ay, es que lo sabía, tío Estoy totalmente loco Hay que tener cuidado con el tumba roca de Meditide Porque increíble Y ahora aquí Un supersónico de la puta hostia Un Muriri más rápido que un Fletchinder, tío ¿Por qué? Porque se les sale los cojones, tío Ya está Vamos aquí a hacer Razor Leaf Y ya creo que lo matamos Perfecto Menos mal que tenemos ahí al Cadabro Y al Fletchinder Que son los mejores Pokémon que tenemos Qué bueno que es el puto Cadabro Va a hacer el primer gimnasio, eh Vale, vamos a enfrentarnos al líder del gimnasio Lo que voy a hacer es poner al Ledian primero Así puedo hacer mis estrategias de pantallitas Y tal Vamos a ir a con Reflejo Aquí voy a ir con Nitro Carga Porque quiero ser bastante más rápido Se quema Con encima de las gilipollas Voy a ir con varios Aerial Eyes Ah, muy bien Venga, Pelovich Es tu momento de oro No, no, no No brillas Este tío a lo mejor me puede servir ¿Evoluciona? Vale, sí evoluciona Ya ni me enfado Uh, es que tiene encima punto tóxico, tío Es que encima tiene punto tóxico Pasa nada, pasa nada Eh, a Gabi, eh Le ha ganado a Gabi Se joda Vale, voy a capturármelo por si acaso El pobre BJA ya Aquí no pinta nada Aquí no pinta nada Pinta nada al pobre Porque vamos Le aniquilan como quieren Vale Vamos a empezar así Yo creo que puedo Cargarme al puto marcial Con esta mierda Yo creo que está bastante bien En el equipo Voy a empezar con Con Reflejo Vale, no pasa nada Vamos a sacar a Pelovich Y se lo cae con un Confusion ¿En serio, tío? Tío, ¿cómo eres tan hijo de puta De tener eso, tío? Es que Tienen de todo Claro, y ahora No sé, ahora me va a follar Claro Encima tiene impulso Tiene un Tiene el puto impulso Con Busken O sea El propio Con Busken Con impulso Voy a tirarle un Swagger Ah, que puedo flinchar Encima tiene emolición Quiero morir Necesito una puta protección, tío Necesito una puta protección Si no, no voy a ganar nunca Coño No puedo Sin protecciones, tío Tengo que ir con el campo Y cargármelo de una Aerial Ice Perfecto Yo creo que estoy flipando Nada, necesito Necesito otro Pokémon Capturamos Vale, sin mote Ya es que me da igual, tío Ya es que solo quiero Solo quiero ganar, macho A ver si Luxio es bueno Contra el primero Mínimo que el primero Solo cargue, tío Me voy a tirar aquí a Valancha Eso sí que lo sé Era con Shantum Intentar hacer algo Vale, lo quemamos Hostia, hemos quemado el Puni, eh No está mal Este tiene también las putas rocas, tío Ah, no puedo pegarle a Scrabby, tío No puedo pegarle a Scrabby, tío Ay, de verdad Rust hasta que se queme Perfecto Sacamos a colega Y tranquilos Tranquilos El Puni Ok Vamos a sacar a Luxio Luxio a lo mejor no lo mata, eh Con intimidación y tal Smoke screen Para que no vean Él quiere tirarme rocas A la cara Pero yo voy a joderle a tope Vale, lo mato Lo mato Lo mato con smoke screens ¿Cuántos le quedan? Le quedan dos Si quiere matarme que me mate Me da igual Y puto tóxico Sí señor Vale, vale, vale Con Baskin Tenemos que cambiar aquí Confusión Y me va a matar ¡Uf! Somos más rápidos ¡Qué buena! Vale, pues ahora Kinesis Le puedo joder algo Le deshabilitamos Le deshabilitamos El tumba roca ¡Hostia! ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Qué bien lo acabo de hacer Su puta madre! ¿Era el ice? ¿Era el ice? ¡Sí! Es que ha sido una puta locura Dios, no sé cómo explicar esto Es que ha sido una puta barbaridad Lo que acabo de hacer Le he metido kinético Es que alguien tenía tumba roca Me ha tirado tumba roca Le ha fallado Le he hecho anular ¿Qué se llama? ¿Anular? O deshabilitar O no sé Lo que le hace No poder usar ese movimiento Durante tres turnos más Se ha cargado luego mi cadabra Y he metido a Fletchinder Si a Fletchinder le llega un tumba roca Lo mata Pero como lo tenía deshabilitado No se la puede lanzar Esto es puto cine, tío Y bueno gente Vamos a dejar aquí de momento el juego Porque ha sido una puta barbaridad Y no me esperaba que el primer gimnasio Sea con nivel 21 Y tan avanzado, entre comillas Y nada más Si os ha gustado este vídeo Pues ya os traeré más de este juego A lo mejor os traeré de otra temática Pero siempre he referido a Pokémon Me imagino O a otra cosa No sé Ya veré Ya inventaré algo Pero nada chicos Si os ha gustado Hay un linkazo a tope Y nos veremos en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias!